Bienvenido al evento más esperado del año a 3DWide Te invitamos que explores, juegues e interactúes con los demás asistentes del evento Selecciona tu bando, elfo u orco y prepárate para la batalla Gana rupias para comprar tesoros, consigue premios y completa épicas gestas Conoce jugando todo lo que te puede ofrecer 3DWide ¿Eres un guerrero del código? ¿O hechizas a otros con tus bocetos? ¿Estás inmerso en alguna aventura o proyecto? Empieza tus andanzas en 3DWide rellenando tu acreditación para enseñar a los demás de lo que estás hecho Las mazmorras de 3DWide están infestadas de monstruos Monstruos amistosos deseosos de enseñarte aquello en lo que están trabajando Visítales y te recompensarán con valiosas rupias El patio de 3DWide es un lugar de encuentro para aventureros Aquellos que buscan compañeros de gestas dejan mensajes en The Ball Cuéntanos lo que buscas tú y obtén valiosas rupias Objetos ocultos perdidos por 3DWide ¿Eres capaz de encontrarlos todos y averiguar a quién pertenecen? Aquellos que lo descubran obtendrán rupias Es hora de ir a la taberna y jugar contra el temible Damur Fugiero Prueba tu suerte apostando contra él en su jugo de cartas Que la diosa fortuna no te sea esquiva ¿Estás preparado para la lucha final? Demuéstale de lo que eres capaz Aquí se decide todo, victoria o muerte Ven y únete a 3DWide La aventura te espera